¡Hola amigos de YouTube! Hoy les traigo un nuevo video y pues nada amigos, ¡empecemos! Bueno amigos, ya estamos aquí en el séptimo capítulo de esta serie de Batalla de Mobs y pues bueno en esta ocasión vamos a traer la batalla entre el esqueleto y lo que vendrían siendo los lobos y pues bueno esta también va a ser una batalla bastante épica ya que pues los lobos atacan en manada y algunos esqueletos pues igual ¿no? y de vez en cuando pues también atacan todos juntos y pues bueno antes de comenzar con lo que sería pues la batalla ya saben vayan a los comentarios y pongan quien creen que van a ganar en esta nueva batalla y pues bueno ahora sí vamos rápidamente con lo que sería pues esta batalla súper épica ¿no? como pueden ver yo ya aquí tengo el generador de spawner de esqueleto y por acá tengo el de lobo y también pues ya tengo aquí la varita para poder activar esta batalla ¿no? y pues bueno vámonos a primera persona, también lo dejé todo de noche porque los esqueletos se queman con lo que sería pues la luz del día y pues bueno vamos a empezar esta batalla un 5 contra 5 o más bien dicho un 1 contra 1 y ya después vamos poniendo un poquito más ¿no? para ver quien es el más poderoso en esta batalla y si pues ya con un poquito más de mobs pues ya se va emparejando la batalla ¿no? y pues bueno vamos a poner al esqueleto de este lado y de este otro lado vamos a poner al lobo para ver que tal está la batalla 1 contra 1 ¿no? vamos a poner por acá el mod, vamos a activarlo, vamos a darle al lobito, ahí está y por acá vamos a darle al esqueleto para que comience esta batalla como pueden ver las flechas rebotan en el cuerpo del lobo y le regresó ahí una flecha al esqueleto como pueden ver está bastante OP el lobo y ganó la primera batalla el lobo ¿no? como pueden ver pues ahí va variando ya que pues le van rebotando las flechas al lobo y pues después no y después se le clavan y así y pues bueno vamos a poner un 5 contra 5 para ver que tal está una batalla ya con bastantes mobs ¿no? vamos a darle 3, 4, 5, ahí está y de este lado vamos a poner 5 lobos ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta salió uno pequeño y como pueden ver pues ya están atacando sin que les ponga el mod y pues ya está ahí una batalla de 2 contra 5 ya mataron a un esqueleto el lobo y como pueden ver está bastante épica esta batalla y por acá ya se van sobre el otro esqueleto que pues no tienen piedad lo que vendrían siendo los lobos y se echa a correr el otro esqueleto en esta batalla y deja solo a su amigo ¿no? y nada más quedó 2 contra 1 vamos a ver si se avientan ah no todavía quedan 4 lobos contra un esqueleto y el pequeño está bastante bien porque no le alcanzan a dar las flechas del esqueleto ¿no? ahí mató el esqueleto a un lobito y ahí está ganan los lobos la segunda batalla en esta super batalla épica ¿no? y para terminar vamos a poner un 10 contra 10 ¿no? ya vimos que el lobo es el más fuerte en estas batallas pero pues no me quedo conforme yo siento que todavía los esqueletos tienen más que dar y pues bueno vamos a poner un 10 contra 10 para ver que tal está ¿no? vamos a ponerlos de este lado y vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 y 10 esqueletos por acá y vamos a poner de este lado los 10 lobos que va a estar super épica esta batalla ¿no? vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y dos pequeños que salieron y los lobos como siempre atacan en manada y pues los esqueletos se echan a correr y no quieren tener batallas contra los lobos ¿no? por ahí hay un lobo que estaba peleando solo pero ya después se juntó toda la manada y pues bueno ya están atacando todos en manada ¿no? vamos a ver aquí creo que ya se tranquilizaron los lobos vamos a ver si siguen peleando ¿no? todos siguen desmadrando a los esqueletos ahí está ese esqueleto atacándolos y por acá no sé si haya otra batalla si por acá hay otra batalla y como pueden ver los lobos están bastante chetadísimos en este tipo de batallas ¿no? ahí está 2 contra todos los lobos y por acá creo que ya mataron a otro lobito pero pues todavía siguen bastantes vamos a ver aquí hay otro y se echan a correr ahí está y ya van sobre el siguiente esqueleto ¿no? ese ya como que les quiere ayudar pero mejor se echó a correr y pues bueno vamos a ver por cuál van ya como que se tranquilizaron pero el pequeño empezó a atacar fue el primero que empezó a atacar al siguiente esqueleto por ahí y lo desmadraron en corto este se camuflajea con lo que vendría siendo la pared pero pues ya al parecer ya lo vieron y creo que por acá andan atacando al otro en la esquina y nada más queda un esqueleto uno contra uno ahí está bastante parejo y ganó el esqueleto en un uno contra uno ¿no? como pueden ver queda un esqueleto y tres perros o más tres lobos ahí está mató otro lobo y ya no soportó la putiza del mini lobo ¿no? quedaron vivos los dos lobitos vamos a ponerle uno para que pues se entretengan y pues ya termine con esta batalla ¿no? vamos a darle por acá porque estos como que no les gusta pelear mucho ahí está y como pueden ver pues la ventaja de los lobos pequeños es que pues no les da las flechas el esqueleto ¿no? y pues ahí está los dejó a un toque prácticamente y pues nada ¿no? ganaron lo que vendrían siendo los lobos en esta super batalla vean el campo de batalla quedó hecho un desmadre por tantas muertes y tantas flechas y pues bueno esto sería el séptimo capítulo creo que este fue uno de los mejorcitos de toda la serie y pues bueno amigos ya saben no olviden apoyar este tipo de videos para que les traiga el nuevo capítulo la siguiente semana y pues bueno también vamos rápidamente a ver que tal va el marcador ¿no? como pueden ver en la siguiente batalla sería el zombie contra la bruja que pues también esa batalla va a estar bastante épica y creo que también va a ser una batalla bastante grande ya que pues las brujas atacan en grupo también ¿no? y pues bueno amigos esto sería todo ya saben no olviden comentar, suscribirse, dan un like que eso ayuda bastante y pues nada amigos adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!